Hola gente creativa, ¿qué tal? Soy Rodrigo, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy día tenemos un video algo distinto, sí tiene que ver en relación con todo lo que está pasando aquí en el país. Realmente no podemos estar ajeno al estallido social, a las manifestaciones, a las marchas, al descontento social. Y esto nos ha afectado todo de una u otra forma, como ya se los he ido comentando en los videos anteriores. De hecho aquí en esta plataforma de YouTube yo ya tenía programado algunos videos para poder subirlo todas las semanas. Pero con este estallido social y el descontento no podemos estar ajenos si es que somos chilenos y estamos y podemos cubrir los eventos. Lo que sucede, las marchas, tenemos que hacerlo o por mi parte yo lo hago y no puedo estar ajeno, no puedo hablar de otras cosas que no sea lo que está pasando habitualmente. El descontento social nos ha desestabilizado un poco en cuanto a nuestro contenido. De hecho ustedes pueden ver que en el Instagram mío yo venía trabajando con un color especial, con fotografía de retrato, de viajes que había hecho. Y no se puede estar ajeno a lo que está pasando habitualmente, entonces el feed ha ido cambiando, los colores han ido cambiando. Así como hay fotógrafos que se han dedicado solamente a fotografías de paisaje, comenzaron a cubrir también estos eventos, poner fotografías de lo que ha pasado en las marchas, en las represiones. Y también han cambiado su feed o su muro. También se han sumado a lo que es documentar estas marchas, documentar estas manifestaciones. La televisión no muestra lo que debería demostrar. Y es por eso que quise hacer este video porque pienso que hay fotografías que van a quedar en la historia de Chile. Lo que ha pasado en 2019, en octubre, en noviembre, en diciembre, no sé hasta cuándo. Sé que hay muchas fotografías en otras plataformas, sé que hay muchas fotografías muy buenas, pero la que he visto yo, las he buscado en Instagram, las he visto en Instagram. Y no me he basado en ningún estándar, simplemente vi la fotografía, me gustó ya sea por el color o por la composición, quizás por el mensaje que entrega o por el mensaje que yo puedo expresar o que yo recibo. Así que ya, sin nada más, pasemos al ordenador para que podamos ver la fotografía que seleccioné para mostrárselas a ustedes. Bueno, y estando en el escritorio, no sé si ustedes sabían que Instagram te da la opción de poder guardar algunas fotografías. Si lo podemos ver aquí, es muy fácil, sencillo. Estando en nuestro perfil, tenemos un par de pestañas. Que está la pestaña de publicación, está la pestaña de Instagram TV y está guardado. Y aquí es donde yo tengo algunas selecciones especiales para poder hacer alguna fotografía, algunos videos. Y específicamente tengo guardado las fotografías que quiero mostrarles a ustedes. Vamos a empezar con la primera fotografía. En este caso, la fotografía que he seleccionado es la que ustedes pueden ver ahí. Esta fotografía es de Foxorus. Voy a ir mencionando también los nombres reales. Y también voy a ir dejando ahí escrito, como ustedes pueden ver, el arroba de Instagram. El usuario de Instagram para poder tener mayor transparencia y darle el crédito, ya que estas fotografías no son mías. Justamente en el tiempo que sucedió todo esto, se estaba estrenando hace un par de días o semanas. Se estaba estrenando el Joker, el Guasón, el Bromas, como les quieras decir. Depende de donde se encuentre. Y justamente este muchacho está casi casi pintado igual como el Bromas, el Joker. Y decía con un mensaje y su cartel, Piñera, el único chiste acá es tu gobierno. Estaba bien la bandera, ya se ven, también estaban quemando algunas cosas. La bandera estaba al revés. Y bueno, eso me ha gustado mucho de Matías Ignacio. Así como también la fotografía de I Love Imagine. Sin miedo. Está la consigna de que se dice, nos han robado todo. Con todo esto que ha sucedido. Y hasta el miedo nos han robado. Por lo tanto, ya no tenemos miedo. Y la gente sigue marchando. Atrás se ve de fondo el edificio de Movistar, ex telefónica. El muchacho ahí arriba de unos faroles. Y con la bandera flameando, sin miedo. Otra más de I Love Imagine. No sé cómo se llama este chico, pero ahí está en el Instagram. Mire la pasión que se ve esos muchachos. Tal cual, como si estuvieran en un estadio. Pero en esta ocasión gritan por una igualdad. En el país gritan por algo mucho mejor. Eso es lo que a mí me transmite. Eso es lo que voy a ir comentando en las fotografías. Lo que me va transmitiendo, lo que me ha gustado. Aquí de Abraham podemos ver el mensaje que deja en cuanto a las velas. Y lo que está escrito allí, dice, por los que alzaron su voz y los callaron para siempre. Haciendo, orando a entender muy directo, todos los fallecidos que han ocurrido, lamentablemente, durante estas marchas y estas manifestaciones. Esto fue en Osorno. Esto no es en Santiago. Esto fue en Osorno. Y ahí también se puede ver y expresar lo que es lamentable. La tristeza, los globos negros, las flores y las velas. En reconocimiento de los que lamentablemente ya no están. Aquí hay otra fotografía de Oscar. Y ya está una fotografía más artística. Me ha gustado porque se ve de fondo lo que son los vehículos policiales. Conocido también como Zorrillo. Y aquí se ve la chica que sin duda es una bailarina. Por los zapatos que tiene, bailarina de ballet. Y la composición está muy linda debido al rojo que tiene su traje. Y la bandera ahí, sujetándola para poder hacer esta fotografía. Yo no sé si fue una fotografía improvisada o fue una fotografía planeada. Pienso que fue planeada. Una otra fotografía de Sebastián me gustó mucho. Lo mismo, el Joker, otro personaje disfrazado del Joker, del Bromas. El Guasón. Ahí está con la bandera Mabuche flameando y con un celular en la mano. Dando a entender que está grabando o que se está sacando una selfie. No lo sé, pero ahí ustedes pueden interpretarlo como quieran. Tenemos una fotografía aquí de Kate Zambacanuta. Me gusta mucho esta fotografía debido al encuadre que tiene. Ya que bajó la cámara hacia el suelo para poder mostrar cómo pasaron los vehículos policiales. Me llamó mucho la atención. Siempre que cambiamos la perspectiva, tengo un video de cambiar la perspectiva. Si nos bajamos, hacemos una fotografía mucho más interesante y distinta. Se lo voy a compartir ahí el video para que vayan y lo puedan ver. Me gustó mucho la fotografía de Kate. Así como también hay fotografía de Juan Cristóbal. Aquí podemos ver claramente lo que sucede después de la represión. Lo que sucede después de las marchas. En cuanto a los tiros que se pueden ver ahí. En cuanto a las piedras. Pareciera que fuera una guerra. Pareciera que fuera un enfrentamiento bélico. Pero simplemente son represiones y manifestaciones. Muy bien retratado por el Juan Cristóbal. Otra más de Juan Cristóbal. Que ya esto imagino que fue la marcha pacífica más grande de Chile. Y aquí se puede ver toda la gente que se congregó ahí. Porque ya se puede ver que fue el atardecer. Ya no estábamos yendo. Yo fui a esa marcha. Quizás ya había muchos que se fueron. Pero aquí también se puede ver claramente esta foto. Desde la Galería Cima. Un piso bien alto de un edificio que está ahí frente a Plaza Baquedano. O Plaza de la Inida. Otra fotografía aquí. Podemos ver de Benjamín Valdivia. Simplemente se dice que hay manos manchadas con sangre. Eso es lo que me transmite. Es algo totalmente triste. La composición bien pensado. Y no sé si será sangre. Pienso que no porque se ve muy transparente. Quizás es agua con algún colorante. Pero da a entender que hay manos que están manchadas con sangre. Esta fotografía de Osvaldo Pereira. Podemos ver claramente la gente que nos rocía agua con bicarbonato. Para poder llevar un poco más ligero lo que es los gases. Me molestan mucho. Y hay mucha gente que está haciendo eso. Y esta fotografía de Osvaldo Pereira también. Imagino que la dejó en blanco y negro porque había sangre aquí de por medio. Y podemos ver la brigada como está tratando de curar a este muchacho. También vemos la botella ahí de agua con bicarbonato pienso. Para poder refregar y todo. Se han hecho grandes fotografías en estas marchas. Aquí está Sebastián. Una madre de Sebastián. Se va a osvaldo. Podemos ver la señora ahí que está mirando a la policía. A la represión. El hombre está con el palo por cualquier cosa. Para pegarle a una mujer. Y una señora de edad yo creo. Pero aún así podemos ver la señora que está con su bandana aquí. O con su pañuelo. Así como también está con el palo. Pero lo que me llamó la atención y lo que muchos han comentado también. Que esta fotografía parece que fuera en la luna. Por el suelo que tiene esta fotografía. Llama mucho la atención. Y vean la sombra que produce. Pareciera realmente que estuviera en la luna. Interesante de la fotografía ¿no? Otra fotografía es de Camilo. Me gustó mucho la postura que tiene el hombre. Vamos a luchar. Seguimos luchando. Estamos en pie. Independientemente si hay bombas lacrimógenas atrás. Y si los muchachos se están retrocediendo o avanzando. Este personaje o este hombre me transmite que sigue en la lucha. Y me gustaba mucho esta fotografía. Aquí tengo otra fotografía de Rocío del Valle. Una gran fotógrafa. Y aquí me llamó la atención poder saber con qué lente hizo esta fotografía. Imagino que con teleobjetivo. Obviamente. Y me gustó mucho la composición. Se ve la bandera ahí flameando. Justo una toma precisa cuando la bandera da la vuelta. Porque la gente lo hace bastante rápido. Y me gustó mucho también el color de esta fotografía. Aquí podemos ver una de Benjamín Marambio. Más conocido como Nambo. Aquí. Bueno. La fotografía ola por sí sola ¿no? Interesante. Otra más de Nambo. Aquí podemos ver toda la gente manifestándose. Toda la gente ahí congregada. En Plaza Baquedano. Con lo que es la micro amarilla. Típica micro amarilla. Que acá se conoce como micro son buses. Que antiguamente. Hace muchos años atrás. Esos eran los buses que andaban aquí en Santiago. Además del recuerdo de la micro amarilla. Que también le dio un color como en el tiempo que andaban esas micro. O esos buses. Aquí tenemos una de Benjamín Valdivia. Que podemos ver el color rojo. Pienso que significa todo lo que ha pasado. La gente puede estar tapándose sus ojos. Porque la luz del sol está muy fuerte. Sin duda que fue en un atardecer. Otra más de Benjamín. Aquí ya de noche totalmente. Con los incendios a full. Y aquí un manifestante. No sé si estaba ayudando. No sé si estaba mojando a los demás. Pero aquí claramente se ve una composición bastante especial. Bastante llamativa. Al hecho de cómo está el muchacho casi colgándose de la manguera. Para poder ayudar al bombero a apagar el incendio. Jaime Kunzman. No sé si se pronuncia así. Pero aquí este muchacho se caracteriza por hacer fotografías en carrusel. Y también fotografías aéreas. Y también fotografías escritas. Como podemos ver aquí. Una fotografía de la primera en un carrusel. Diciendo no estamos en guerra. Y la segunda fotografía en el carrusel. Dice solo estamos despiertos. Santiago de Chile, octubre 2019. Es una fotografía que la dividió en dos. Y aquí podemos ver una fotografía aérea que él hizo. Que como les dije se caracteriza por hacer fotografías aéreas. Fotografías escritas. Pero yo quise mostrarle esta para que puedan ver toda la cantidad de gente reunida. Aquí tenemos otra fotografía de Nambo. Esta fotografía está el muchacho con la bandera baleada. Se ha hecho muy conocido este muchacho con esta bandera. Y muchos fotógrafos que le han hecho fotografías. Y no quise dejarlo afuera. Quise que pudieran ver y compartir. Porque también refleja cómo está el país. También refleja cómo está la sociedad con esa bandera baleada. Con hoyos rota. Y así es como se encuentra actualmente la sociedad. Bueno aquí también quise compartir una fotografía mía. Que si no la han visto ahí está el muchacho con el traje de la resistencia. O de la casa de papel. Tuve la oportunidad de tener tres banderas. Y poder capturar cuando él estaba flameando o moviendo la bandera al viento. Me gustó mucho. Somos la resistencia. Ya estoy terminando ya para que este video no sea tan largo. Y bueno podemos ver. No quise dejar afuera esta fotografía de Sebastián. O ex Sebastián. Como ustedes pueden leer ahí. Aquí podemos ver el zorrillo lanzando el gas. Y de fondo podemos ver el palacio de gobierno. O la moneda como se conoce. No sé si podrá asimilarse a lo que pasó hace muchos años atrás. Pero me ha gustado mucho. El color que ocupa Sebastián en su perfil también me gusta mucho. Y podemos ver la policía detrás. No quise dejar afuera esta fotografía. Y ya para terminar otra más de Sebastián. Esta fotografía sin duda no podía quedar afuera. Debido a que ha sido como el ícono de lo que es la marcha. Imagino que usó un teleobjetivo o algo para poder capturar a ese hombre. No sé si estará llorando. No sé si estará siendo dañado por la bomba lacrimógena. No lo sé. O por el gas. No lo sé. Pero esta fotografía ha sido bastante característica. Porque fue hecha uno de los primeros días de las marchas. Y quiero compartir con ustedes. Mucha gente que la ha utilizado. Ya sea en miniaturas en YouTube. Hay muchas que la han utilizado. Quizás yo también la haya utilizado. No lo sé. Así como también hay mucha gente que la ha utilizado en Instagram. Incluso para hacer publicidad. Y también la ha usado o la ha comentado Pitbull. El Gary Medel. El futbolista. En su Twitter. Y bueno hay muchas más que he visto. Que no la he hecho pantallazo ni nada. Pero solamente quise compartir con ustedes. Esa fotografía que yo he visto. Bueno y esas son las fotografías que quise compartir con ustedes. Sé que hay muchas más. Y sé que vendrán muchas más. Solamente quise destacar las que hasta este video. Ya me han gustado. O que quise compartir con ustedes más que todo. Trataré de dejar todos los perfiles y todas las cuentas de Instagram. De los muchachos y las chicas que vimos en la descripción de este video. Para que vayan. Si quieren pueden ver más fotografías. Los pueden seguir. Y bueno si les gustó este video. Ya saben un dedito para arriba. Motiva mucho para poder seguir haciendo más contenido en mi canal. Así como también suscribirse. Activa la campanita. Y todas esas cosas que uno deja allí. Para que vayan y no puedan seguir. Si quieren mantener contacto conmigo. Ya saben. Pueden contactar. Trato de siempre de responder. Todos los mensajes. Y todos los comentarios. Por lo pronto nos vemos en unos días con un video nuevo. Se me cuidan. Chau 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 chau.